Un baile nuevo que se ha presentado, que me lo baila pa' bien, la muchachita del otro rato Me lo enseñaron a bailar, un pasito pa' aquí, un rinquito pa' allá, un rinquito pa'lante y me pongo a bailar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, bailando los pollos de pan Bailando el piano, 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 piano Gracias.